El 24 de marzo, así que voy a hablar del 24 de marzo. Pero digo que no me voy a referir a muchas cosas que se han dicho, con las que estoy de acuerdo, pero por ahí podría agregar cosas, por ejemplo, muchas de las que dijo recién Aurelio, y me sumo a esta reflexión final que él hacía, porque creo que más allá de las diferencias que puede haber en cuanto a cómo caracterizamos algunas situaciones, es elemental que empecemos a sentir con dolor la prolongación de este conflicto. Esto me parece que es obvio y que nadie puede ser tan cerrado, ni de un lado ni de otro, que no sienta que esto le hace mal al campo popular. Hay contradicciones dentro del campo del pueblo, en una época hablábamos muchísimo de esto, ahora ya no se habla tanto, pero no porque hayan dejado de existir, y esto nos exige tener una gran prudencia para juzgarlas y hacer todo lo que podamos para tratar de superarlas, lo cual, como decía Aurelio, en medio del conflicto no es demasiado. Tal vez en el futuro podamos aportar más. Me parece que la Asamblea giró mucho alrededor del 24 de marzo, en algunos casos en forma directa, en otros casos de manera menos directa. Y me parece que no es casual porque cada año que pasa el 24 de marzo se transforma en una fecha más importante. Y esto está mostrando la profundidad de este proceso de memoria, verdad y justicia. Es decir, yo lo veo diariamente en el lugar donde trabajo, ahí en la EXESMA, que se ve que la cantidad de gente que concurre, la cantidad de jóvenes que participan, la respuesta que tienen las convocatorias son realmente cada vez más importantes. Y varios compañeros, aquí hay una, me llamaron el otro día porque habían estado en un concierto de Miguel Ángel Estrella, que cuentan todos los que estuvieron. Yo estaba enfermo, así que no pude ir. Fue una cosa maravillosa escuchar a Chopin bajo los árboles y algún fantasma de esos que todavía siguen circulando por la ESMA, ¿no? Pero más allá de lo que pase en la ESMA, que dicho sea de paso, se cumplen 10 años de la recuperación de ese predio. Me parece que en todos los órdenes, este proceso de expansión de derechos ha significado una transformación tan notable que esto potencia la política de derechos humanos y el movimiento de derechos humanos a dimensiones de reconocimiento social de posibilidad de penetrar con nuestro discurso en sectores que durante mucho tiempo permanecieron ajenos. Pero esta satisfacción que tenemos por esto, este optimismo que podemos tener a partir de estos resultados, porque insiste, o sea, hay un área donde el país cambió radicalmente, se dio vuelta la cosa de un lado para el otro, fue en relación con la política de derechos humanos. Pero ese optimismo no nos puede impedir apreciar algunos nubarrones, algunas dificultades. El primero que quería señalar, Chana hizo referencia en un discurso que hizo un análisis muy interesante del anteproyecto del Código Penal. Pero con la respuesta que hemos tenido en el anteproyecto del Código Penal ha vuelto a aparecer, nunca desapareció, pero con mucha fuerza se expresó en estos días en los medios, un discurso que no tiene muchas diferencias con el discurso de la dictadura. Yo trato de ser, y creo que todos acá, muy cuidadosos en cuanto a no comparar a nadie con la dictadura. No voy a decir masa es la dictadura, porque la dictadura es la dictadura. Es lo peor, la extrema derecha, las políticas que llevaron al genocidio, etc. Pero sí voy a decir, ese discurso se parece demasiado al discurso de la dictadura. Porque si uno escucha y reemplaza, cada vez que aparece la palabra delincuentes por la palabra subversivo, se va a encontrar con que no es para nada novedoso lo que está diciendo este sector político que se ha puesto el nombre de renovador y cada vez vemos que tiene menos de renovador. ¿Es cierto? Lo preocupante es que esto lo dice otra gente también. Por ejemplo, algunos, supongamos que con cierta inocencia, aunque es difícil creerlo, hablan de la guerra contra el delito y creen que eso es algo que puede sostenerse incluso desde nuestro propio movimiento. Y acá nosotros no estamos en guerra contra el delito. La sociedad no se divide entre el partido de los delincuentes y los otros. Este es un razonamiento absurdo. La sociedad se divide de otras maneras. Y ningún, así como es absurdo decir que hay un código penal hecho para los delincuentes. Porque el otro día en un programa de radio yo entré por este camino y quise explicar lo absurdo que era esto y me di cuenta que es tan absurdo que ni siquiera se puede explicar. Porque supongamos que se hubiera querido hacer un código a favor de los delincuentes. Se juntan una comisión y dicen señores, vamos a hacer un código para los delincuentes, para favorecer a los delincuentes. Bueno, es complicado hacerlo. Que incluso no entren en contradicción unos artículos con otros. Pero hay que suponer además que hay un congreso que también es del partido de los delincuentes porque si no el congreso le va a dar mayoría a ese proyecto. Entonces esto es una simplificación que realmente parece una broma pero que tiene consecuencias muy tremendas. Así como en otro orden de cosas es tan grave decir que la inflación es un tema del gobierno y uno borra todas las contradicciones de la sociedad. Entonces cuando plantea esto, aquí todavía es más grave. Estamos diciendo que hay una lucha entre los partidarios del delito y los enemigos del delito. Entonces, como es muy difícil ver quiénes son los partidarios del delito porque además, entendamos, no, los delincuentes no son tan tontos de ser partidarios del delito. El delincuente es el que comete delito, no el que crea un movimiento para apoyar el delito. Ese es un político que caractericemos no como querramos. Pero ese discurso es el discurso también del miedo y por eso es un discurso profundamente reaccionario. Y ahí también está la relación directa con la dictadura. La dictadura decía que quería terminar con la subversión. Aquí se dice que es una guerra para terminar con el delito. No hay sociedad en el mundo que haya terminado con el delito. Lo grave es que si elegimos el camino de la guerra contra el delito, como se ha hecho en los países, por ejemplo en México, que se hizo intervenir al ejército en la guerra contra el narcotráfico. Hay más narcotráfico que antes. La diferencia es que ahora hay muertos por decenas todos los días y hay una situación de mucho riesgo para la democracia que se refuerza con esta guerra. ¿No es cierto? Y en última instancia el que está diciendo guerra contra el delito está siguiendo también esta idea, de costado hoy, Esbatela aludeó a esto, esta idea de la guerra contra el terrorismo internacional que sirve para una cosa y para la otra, pero para lo que seguro ha servido es para reducir los derechos de la gente en todos los países en que se ha aplicado. Bueno, esto es uno de los temas que tenemos que pensar que se está liberando una discusión de ideas, una discusión fundamental que tenemos que tener respuesta y la respuesta más allá de las decisiones tácticas que se tomen de cuando se trata este código no puede ser renunciar a estas posiciones más avanzadas en materia penal. Este es un debate que tiene profundas consecuencias para la democracia en la Argentina y me parece que carta abierta tiene que tomar una posición activa en este sentido. También hay otras dificultades que son de futuro. Acá yo creo que todos compartimos lo que dijo Aurelio. Queremos que haya en el 2015 un candidato que nos represente, un candidato que continúe la política que se han seguido en estos años. Y me parece que tenemos ganas de creer eso, tenemos derecho a creer eso y tenemos posibilidades de creer eso porque la situación es complicada pero no somos pocos y creo que estamos en condiciones de dar esa pelea. Ahora es bueno saber ya que estamos hablando de derechos humanos y el 24 de marzo cuáles son los peligros que podemos enfrentar en esta área. Porque acá también, como en otras, el tema no es solamente de candidatos y de partidos. El tema es de qué finalmente concepciones se imponen en la sociedad argentina. Entonces, esta idea de que se ha ido demasiado lejos en materia de enjuiciamiento al terrorismo de Estado, de que es necesario buscar algún tipo de solución, es una idea que va ganando espacio y es una idea muy peligrosa. Yo me voy a referir a alguna de las maneras en que se está planteando este debate. Creo que alguna vez dijimos que hubo un primer intento hace tres o cuatro años que fracasó. Que fue el intento de las movilizaciones, era un grupito bastante chico, pero para darle algún nombre, por la memoria completa. Cuando salía lapando a la calle con un grupo también de familiares, de víctimas de actividades de las organizaciones armadas y eso no tuvo el eco que ellos esperaban o pretendían y terminó apagándose. Pero han surgido otros debates que no son menos peligrosos. Una propuesta que se va formulando de a poco es la de que en realidad nosotros tenemos que parar los juicios porque los que hemos ganado en justicia lo estamos perdiendo en verdad. Es una discusión interesante, ¿no? Es decir, hay que optar entre la justicia y la verdad. Bueno, es un problema serio, son dos valores cardinales, fundamentales, pero resulta que esto es una mentira. En primer lugar, no es una mentira porque se pone el ejemplo sudafricano y se lo pone de un modo absolutamente mentiroso. Es decir, no es cierto que en Sudáfrica Nelson Mandela dijo vamos a reconciliarnos con los responsables de la parte porque de esa manera nos van a contar la verdad. Lo que pensaba Mandela y escribió Mandela es nosotros no podemos gobernar este país sin el concurso de esta otra gente porque ellos manejan el ejército, la administración, la policía, la universidad, las empresas, grandes y pequeñas. Entonces, a partir de allí y a partir de que Mandela ya desde hace mucho tiempo, tal vez en función de los cambios también negativos de la situación internacional, no se había planteado el modelo de la revolución arxelina, por decirlo de algún modo. la toma radical del poder por el sector argelino, el sector nacionalista y lo demás que se vaya si quieren y si no también sufrirán las represalias. Mandela había planteado la necesidad de un proyecto que incorporara también a los blancos porque pensaba seguramente que iba a ser muy difícil si no poder construir esa nueva Sudáfrica por la que habían luchado. Entonces, es cierto, se adoptó esta política de convocar o permitir que se presentaran los que habían cometido delitos y que a cambio de su declaración se garantizaba la inmunidad. Pero hoy la mayoría, la inmensa mayoría de los que están analizando la situación sudafricana dicen que lo que se obtuvo de verdad es poquísimo. Entonces, es falso porque no me hicieron por eso y es falso también el argumento porque no considero demasiado. Y además también es falso porque este argumento hubiera tenido algún sentido lógico no digo que lo hubiéramos apoyado pero algún sentido lógico hace 30 años cuando los nietos tenían 5 años y no podíamos pretender que se presentaran no hoy en que tienen 35, 36, 37 que ya es un tema que la población en mayor o menor medida conoce, discute y que entonces la tarea de búsqueda por ejemplo por seguir con el caso de los nietos sigue siendo importante pero ahora como dijo más de una vez Estela Carlotto es mucho más una apelación a la conciencia de esos niños que ya son hombres. ¿No es cierto? Tampoco es cierto cuando se dice vamos a terminar con los juicios para obtener más verdad porque es muy poco lo que hemos logrado en cuanto al conocimiento no es cierto el que leyó página 12 esta semana habrá visto que se esto ya hacía unos meses que se conocía pero de alguna manera faltaba procesarlo o verificar y bueno había una instancia judicial que lo convalidar habrán visto que se conoce ahora la actuación de un sector especial en Campo de Mayo junto a la dirección de institutos militares que procedió pero aquí está el informe de que fue el jefe que dice que los mataron les dieron inyecciones los metieron en bolsas y los tiraron por los aviones y que hubo otros que fueron fusilados sin ningún tipo obviamente de proceso ni ninguna otra consideración entonces estas cosas van apareciendo puede ser que a lo mejor no siempre nosotros me hago cargo de todo de los tribunales del gobierno del movimiento de derechos humanos porque quiero así tiene sentido este argumento a lo mejor no se hizo todo lo posible para a veces estimular por ejemplo que algunos soldados que algunos cadetes pudieran declarar pero hoy como está planteado la cosa en la Argentina decir que hay que terminar con los juicios para que se conozca la verdad de lo que pasó durante la dictadura es un argumento absolutamente falso porque se va a conocer mucho menos verdad porque a medida que los juicios avanzan no solo seguimos haciendo justicia sino creamos mejores condiciones para que se vaya conociendo la verdad por ejemplo entramos en lugares como Valla Blanca como la provincia de San Juan como Jujuy donde antes ni se podía hablar de estos temas y ahora estamos enjuiciando en Edesma nada menos que al dueño del pueblo y de todos por otra parte a ustedes no se les escapa que este tema de la reconciliación es complicado porque coincide con el discurso oficial de la Iglesia Católica en la Argentina entonces no hay que subestimar el discurso de la reconciliación y esto tampoco quiere decir que uno tenga que salir a decir nosotros estamos con la venganza con el odio no queremos la reconciliación no es una tontería lo que hay que decir acá es que este proceso perdón la arrogancia como que digo lo que hay que decir me parece este proceso argentino no solo es legítimo desde el punto de vista ético porque defendemos los valores de verdad de justicia sino que además es profundamente necesario del punto de vista político hay momentos sospecho que deben ser desgraciados en que estos valores pueden entrar en contradicción con la política ¿no? es probable que muchos este franceses enfrentados con la Alemania nazi de pronto hayan pensado que cuando se hicieron los acuerdos que fueron la base para la Unión Europea todavía faltaba mucho por averiguar y mucha justicia por hacer pero aparecía otra perspectiva política y era difícil salir de ahí ¿no? entonces esto explicaría lo digo que esté bien pero explicaría por qué un revolucionario aguerrido como Nelson Mandela dijo bueno no tenemos más remedio que hacer esto no salió tan bien así que no estoy defendiendo lo que hizo lo reitero simplemente explico por qué se pueden plantear estas cosas si acá en la Argentina el 50% de la población estuviera a favor de Videla bueno llevar adelante estos juicios sería muy complicado por más justicia que invoquemos sería políticamente complicado en España es más complicado a pesar de la absoluta legitimidad que tienen querellas como la que hoy hemos estado apoyando porque lo que no podemos negar es que eso fue una guerra civil que hubo una gran participación de población de los dos lados por supuesto que después vino una dictadura como la de Franco que solita mató más gente que en la guerra civil pero acá en la Argentina afortunadamente porque esto tiene que ver también con el avance en la conciencia del pueblo argentino acá es una minoría la que hoy se identifica con la dictadura entonces nosotros no podríamos decir perdonen si esto no lo dije alguna vez ya con Martínez Dios preso no se puede gobernar como decía Mandela con referencia a los Martínez Dios o a los Videla de allá nosotros podemos decir con Martínez Dios preso de Videla y muertos no solo se puede gobernar sino que se gobierna mejor porque en la Argentina llevar adelante el proceso de transformación que se está llevando adelante y garantizarle continuidad en la Argentina convocar a la más amplia unidad de los argentinos no supone convocar a Videla Martínez Dios y o a sus seguidores de hoy al contrario tenemos la suerte de que tenemos muy identificados quienes son los enemigos quienes son los responsables de la dictadura militar del neoliberalismo y de todo lo que falta todavía revisar y corregir en este país entonces la política de derechos humanos no solo es una política que enaltece a las madres a las abuelas al movimiento de derechos humanos al gobierno que se hizo cargo de ese legado y a todos los argentinos que lo apoyan sino que es una necesidad política prioritaria para poder seguir avanzando por este camino de transformación gracias gracias